Grandes amigos por primera vez juntos en el escenario Kiki y los asnos y cadeteando Para ustedes a ver el aplauso Con este corazón lleno de enamorarse Está dentro de mi cabeza como un tatuaje Y esto es para siempre Se nota y se siente Después de besarte Sigo usando por su amor mi corazón Porque te adora Y no puedo separarme de tu lado En ningún tiempo Qué bonito se veía Miró que la miré Y me sonrió Le gusté Y me gustó El copi Sánchez ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lleche segurito, tío! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Lleche segurito, tío! ¡Lleche segurito, tío! ¡Lleche segurito, tío! ¡Lleche segurito, tío! Gracias por ver el video.